Fortalecer las capacidades del personal y la acreditación de unidades médicas de segundo nivel son las premisas para mantener la calidad de los servicios de salud que se brindan a las y los michoacanos. Así lo hizo saber la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, durante la primera reunión estatal con jefes de jurisdicción y directores de hospitales y a quienes dio a conocer los retos y proyectos que se tienen como institución para este 2020. Entre estos, dijo, se dará continuidad al proceso de digitalización de los expedientes de los trabajadores y se tienen completadas 21 acreditaciones a 12 hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán, con tres visitas a lo largo del año para dicho propósito.